En la Ciudad de México se realiza el Festival Vintage 2019 donde más de 100 vehículos pueden ser admirados por coleccionistas y aficionados. Entre los autos exhibidos se encuentran algunos que han sido parte de la Fórmula 1. Aquí a mi espalda estamos viendo un Mercedes que llevó al piloto Hamilton y tenemos muchos de los autos, prácticamente el 90% de los autos que han llevado los pilotos los tenemos aquí reunidos en este día. También hay otros que han sido estrellas de la pantalla grande. También modelos que son representativos de películas como la película 60 segundos es un Mustang. El Festival Vintage es también un encuentro entre coleccionistas donde comparten su amor por los clásicos. Hay mucho ahí de pasión, no solamente es tu oficio y que desovivas, yo creo que más que nada es la pasión. Poco te fijas incluso en la mayoría de casos en el dinero. En su cuarta edición, el Festival Vintage 2019 se ha convertido en un evento obligado para niños y adultos que gustan de los automóviles clásicos. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.